La Federación de Juntas Vecinales protesta por la inseguridad en diferentes zonas de la ciudad. Eduardo Bonifaz, ¿con quién se encuentra? Gabriela Conomar Rivera, precisamente presidente de la Federación de Juntas Vecinales, quien va a expresar su preocupación por el tema de la inseguridad en el centro de la ciudad. Don Comer, buenas tardes. Bueno, nosotros pues estamos preocupadísimos por la seguridad ciudadana, personal, de todos nuestros vecinos, familiares. Estamos en pleno centro de la ciudad, en la Omar Chávez y la ex terminal, donde es considerada una zona roja. Los drogodependientes, los asaltantes, a diario, a diario nos asaltan, quitan celulares, carteras, billeteras. ¿Y quién hace algo? La única que cumple es la policía llevándolo lejos de la ciudad. Pero la gobernación, la alcaldía y el gobierno, ¿por qué no construyen centros de seguridad, centros donde esta gente pueda ser recuperada, pueda ser insertada la sociedad? Los llevan un día y al día siguiente están nuevamente por esta zona. La inseguridad reina, la inseguridad es peligrosa en esta ciudad. Y es por eso que como vecinos pedimos a las autoridades que nos protejan de una vez, porque a diario somos asaltados, somos inclusive acuchillados por estos drogodependientes. Por favor, alguna vez que hagan algo las autoridades, porque toda la vida se muestran en fotografía, se muestran haciendo su show y no solucionan nada a favor del ciudadano. ¿Cómo lo han catalogado ya esta zona del primer anillo? Pero es una zona roja, todo el primer anillo al frente del Palacio de Justicia, en el Parque, el Arenal, el Cementerio General, o sea, en todas partes los drogodependientes están haciendo su feudo. Y las autoridades, a Dios gracias, que de una vez por todas trabajen en favor del pueblo, en favor del ciudadano y de nuestra familia. ¿Qué acciones van a tomar ahora ustedes como miembros de la Federación de Juntas Vecinales? Nosotros como Federación de Juntas Vecinales exigimos de inmediato el control de policías acá en esta zona. Hay niños que salen del colegio, hay mujeres que vienen y día a día son asaltados, roban celulares, acuchillan. Es un caos realmente, es un peligro, es una zona roja. Y pedimos a las autoridades que inmediatamente pongan, ahora podemos ver en imágenes que no existe policía, no existe nadie controlando ni protegiendo la seguridad que debemos tener todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gabriel. Este es el informe desde el primer anillo y avenida Grigota.